Bueno pues chicos, muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a otro vídeo de Agar Como ya sabéis, hace una semanita o por ahí Os subí al canal un vídeo jugando solo Con equipo random Buscando personas que querían hacer team conmigo Y bueno, la experiencia la verdad es que no fue muy grata Por mi parte, lo tenéis en el canal Por si lo queréis ver, así que el día de hoy chicos Nos toca por segunda vez Intentar encontrar el team definitivo Y no, no es ney, será un gran plan Yomu, Yumi ¿Quieres team? Pues si no quieres team, te puto vuelo Nadie quiere team conmigo, tío, de verdad O sea, ¿qué os pasa en la cabeza? No he encontrado ningún equipo Ni uno Cabrón Pero quieres pasar bien, eh Vamos, Yumbo Vamos, Yumbo Haz algo Oh, oh Pero, ¿por qué? Mis puntos, tío F5, actualizamos, aquí no me quiere ni Peter La nuclear tengo que decir que es una skin Que está bendita Está bendita para bien Siempre que me la pongo Ocurren cosas buenas Pero no me la pongo siempre Para aprovecharme de ese poder que tiene Entonces, hoy creo que sí Va a llegar el día de que toca ponerse la nuclear Porque no es normal lo que ocurre en este juego Y como eres lo más pequeño del mundo Pues obviamente no puedes O encontramos un pin yao Me muero de puto sueño ¿Qué dices, Poker? Si el vídeo está a la mar de entretenido Bueno, seguramente con cientos de millones de cortes Sí haya quedado un vídeo bastante gracioso Ahora comprendo por qué veis nuestros vídeos Porque lo entiendo Vamos, amiguito Dale un espacio Ya está, me he encontrado con el más malo del universo Ahora dale un espacio para atrás Vale Tenemos un equipo Que no creo que dure mucho Porque... Pues eso 500 puntos que llevamos Ahora es cuando toca Intentar encontrar una persona que me quiera Éramos amigos tú y yo antes ¿Te acuerdas de mí? No te metas ahí No es buena idea No es buena idea ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya la podían haber hecho un poco antes A ver que le encanta liarla Pues está aquí... Liándomela Está aquí liándomela Le encanta dividirse en 16 Y sin sentido Aunque no haya nadie Y... Bueno Pues... Un poco... Peligroso Dale, dale, dale Pero Hostia, que putos re... Ni un equipo en 25 minutos Ni un puto equipo en 25 minutos ¿De verdad? ¿Tengo que volver a cambiar de puto server? ¡Hombre! Mi amigo El que me vuela El que no se pone nervioso Bien jugado, Tim Vamos Amiguito Sígueme Ahí están Un poco extraño O sea, es como que no me Logro acostumbrar A su jugabilidad Te vas a ir al puto suelo Si no das espacios para arriba ¿Qué? ¿Qué hacemos, Tim? Bueno, pues acabo de hacer trampas He puesto este servidor por Twitter Espero que haya gente que entre y diga Coño, Poker Quiero hacer team contigo Y no No soy un puto inútil Por favor Creo que tenemos un equipo Que puede venir bastante guay ¡Oh! ¡Oh! El baiteo, amiguito Se ha ido al puto suelo Abajo, abajo ¡Vámonos! Me gusta, me gusta Vale, tenemos un equipito aquí Va un poco a lo loco Pero bueno Se puede intentar hacer algo ¡Vamos! ¡Épica con un suscriptor! ¡Adiós! ¡Que sea el cebasaco! ¡Mira qué bonito! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Ah! Creo que a partir de hoy Cada vez que haga team random Avísale por Twitter ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cebadísima! ¿Qué ocurre por ahí arriba, amigo? ¡Que la petan! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Métele ahí un espacio! ¡Métenle un espacio! ¡Sin miedo! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Cévame! ¡Que me vuelan! ¡No tengo esta puta mala suerte! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sacada de rabo! ¡Del amiguito! ¡Cómo nos gusta jugar agresivos! ¡Lorena Poker! ¡Voy a hacer team con una suscriptora, tío! ¡Sí, señor! ¡La primera suscriptora con la que voy a hacer team! Podemos ser amigos y podemos ser muy buena gente Como no me des bastante, nos vamos al suelo A ver, vamos a hacer esto Vale, perfecto ¡Vámonos para arriba! ¡Bueno! ¡Jugando con una suscriptora! ¡Madre mía! Y además parece que no es mala El único problema que veo Es que no veas tú ¿Cómo se está poniendo la cosa? Bueno ¡Vamos, Lorenita! Yo siempre te querré ¿Cómo se nota que amo las mujeres, tío? Me gustan todas ¡Talas! No hay excepción de ningún tipo Todas las mujeres me gustan Sí, tengo un problema Lo sé Lo pasa, tranquila ¡Lore! 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 ¡Makuma! Pero... ¡Uh! Vale Vamos Amiguita Vale Perfecto Muy bien jugado Lorenita se lo está marcando, ¿eh? Vamos para arriba Que hay gente allí ¡Lorena! Tenemos que hablar tú y yo Dime que eres tú Luego lo que pasa es que, claro Cientos de miles de personas se pasarán por ti Pero bueno Me mola la idea ¡Lorenita! Te quiero un montón, tía Eres la mejor ¡Fucking best! ¡Adiós! ¡Lorena! ¡Nos ha costado! ¡Adiós! No me lo creo No me lo puedo creer ¡Hala, Rafita! Venga Súbelo a tu canal Matando a Poké ¡Hola, pues chicos! Al final he decidido jugar un ratico con Nate Que estaba por ahí disponible Ahora sí que sí Vamos a entrar a reventar Y nada Nate, tío ¿Qué tal estás, compañero? Estoy perfectamente Te lo juro Nunca he echado Bueno, a nadie tanto de menos como a ti hace media hora En serio O sea, demasiado Lloraba, tío Lloraba, vale Me encanta ¡Hola, Dale! Te veo, de hecho Madre mía, tío Mira qué colorcito Ya verás tú lo poco que nos cuesta ahora crecer ¿Mi color? Toma Adiós ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vas a...? Lag Está con nosotros el lag también De team El lag yo no lo he echado de menos, sinceramente Ha pasado muchos días sin que viniera Espera Bueno, un par Adiós Pero bueno, nada más bien Tenía 135 ¿Y ese tonto? Pues no sé Un par que el que aparece A la izquierda tenemos uno, ¿eh? Os lo digo en serio, gente Me encantaría jugar más con vosotros Pero con penetración cero, tío O sea, igual que con Neyland Pues ya sé más o menos lo que tengo que hacer Y él sabe cómo se mueve huevo Y yo no sé cómo se mueve Por ejemplo, en plan Easy peasy, le hemos cuisi Por cierto, en la gente A mí me sabemos cómo se mueve el lag ¿Qué hace ese par? Prepárate Que le va la primera ahí Que gané Una Dos Y tres ¡Dios! ¡Qué bonita, eh! ¿Vo a dar otra? Épica, épica Dame Y cruzo Sí, sí, te estoy dando Pero tranquilo Esto va a su ritmo Una Dos ¡Madre mía, por favor! Si es que caro El tema Pues hablar también Venga, dale Es llegar y reventar Hola, buenos días Tío, contigo Se va un poquito más fácil La verdad Me gusta, tío Este es muy fácil Es un juego muy fácil A ver, tranquilo Es un juego muy fácil Desde que ¿Vas por ahí? Eso es lo único Que no me gusta de ti Displotar locura ¡Vamos para abajo, oré! Venga, ya estamos en el top Tío Au Vamos A por ello ¡Abajo! ¡Adiós! ¡Qué padre! ¡Qué coño es esto! ¡Qué cojones de pared, chaval! Que somos grandes ¿Qué era eso? Llevamos dos mil Nos llevamos treinta ¿Sabes? ¿Cómo puedes ser grande? Un avión Que no era ni una casa Era un avión Ni un padre Un boy De la derecha Me gusta más ¿Los ves? Sí, los veo Y esos son comestibles Yo que sé, ¿sabes? Me quedo con la De dos ¿Veo a petir con esto? Vale ¿He picado? ¡Adiós! Ya está, vale Vamos ¡Vamos, izquierda! Vamos ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Qué limpio te dejo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué limpio! ¡Qué limpio! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Arriba, izquierda! Vamos a por ellos, va No hay error No hay error No hay No hay No hay error Pues sí, he estado jugando Con unos cuantos de vosotros Sí que es cierto Que ha habido alguno Que me ha amorado mucho Pero como había tantos póker por ahí Robándome mi skin Con la gente pensaba que era yo A ver si lo vuelvo esa Vale, tú vas Te limpio todo lo de abajo Épica del tirón Bueno Está muerto Ha sido la inversa, tío Ha sido la épica inversa Tenemos una mosca en la esquina A ver, mosquita muerta A ver Hola Hola, hijo de puta Adiós Porque el hijo de puta, tío Imagínate que es Yo qué sé Un niñico y que está Obama Imagínese Obama seguro que ha jugado a este juego ¿Tú crees? ¿Tú te imaginas que Obama es un viciado de los videojuegos? No, y se ha puesto la skin de Obama ¿Sabes? Adiós Dirá Dios, soy Dios O sea, tengo mi skin Ya está Donete Ha durado poco, ney Hostia, qué gusto dar esto Yo te lo juro Escúchame Tengo los juegos de jugar un día solo Ney, ¿sabéis que nunca ha jugado Bueno, alguna vez hace team con random Cuando nos metemos para crecer un poco? Prepárate abajo Canon Ven para atrás ¿Dónde? Ven para atrás Una Dos Y tres ¡Adiós! ¿Ha salido? Que sí ¡Hala! Está saliendo todo Si es que con todo el rato que llevo jugando, macho Dios me está ayudando Están los padres, ¿eh? ¿De antes? ¿De acuerdos? Los padres a mí me dan un miedo Bastante Adiós, me gusta esto Sí, te voy a la de atrás y te quito esa Ya está Las patias ahí En plan, puto enfermo Madre mía Son muy grandes, ¿eh? Yo creo que palmamos Si ganamos a estos, o sea, yo me arrodillo, tío ¿Te arrodillas? ¿Lo juras? Bueno, como nadie lo va a ver Yo también me arrodillo ¡Yo no! Que estoy en 2.0 Ahí ¡Upo luki! Venga, vuelve Abajo de te chacres Están los grandes ¡Adiós! Vale, bueno, no pasa nada Quería cruzar Están aquí, están aquí ¡Cuidado! ¿Son esos? Sí Bueno, pues igual Adiós ¿Respetas? No, no, no Estoy reventado por la izquierda, ¿eh? No pasa nada Muy bien, arca de nuevo Cruza, cruza Vamos a Claro, claro Ahora lo podremos hacer, Ney Hombre, eso seguro No No me gusta Madre mía Me creo que no nada abajo, tío Vale En el espacio derecha y ya está Eh... ¿Épica del tirón? ¿Épica del tirón? ¡Dios! ¡Ya está! Don, don, don ¡Dale, dale, Ney! ¡P'arriba! ¿Qué? ¡Dale! ¡Adiós! ¡Qué he quitado! ¡Madre mía! Y me cago por ahí de fondo ¡Dale! ¡P'arriba! ¡Otro! ¡Histión, hombre! ¡He dado espacio! Adiós, voy para allá ¡Lag! ¡Jopón! ¡Hostia, qué grande! Cuidado ¿Qué está pasando aquí? ¡Dios! ¡Uy! ¡Dame todo! ¡Ya! ¡Dale más! ¡Ya! ¡Ya! ¡El rebote! ¡Adiós, que el rebote, chaval! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Alegría para el body! Ya estamos los primeros, tío Madre mía Y bueno, chicos Llegamos al final del vídeo Espero, como siempre, que os haya molado un montón Ya sabéis que, por mi parte, me encantaría jugar más a menudo con vosotros Lo que habéis visto al principio del vídeo Ha sido un pequeño resumen de dos horas de grabación con muchos de vosotros Y bueno, tenéis que entender Y también cuando os pongáis en mi posición Supongo que alguno, pues, habría un poco más la mente Y dirá Joder, es normal que no juegue tan a menudo con suscriptores Porque se petan los servidores Hay un montón de póker con mi nombre y con mi skin exactamente igual Y obviamente es muy complicado hacer team con alguno de vosotros Y que todo salga a la perfección Es muy complicado Pero bueno, de verdad, lo agradecí un montón Ayer no hubo vídeo, también lo quería decir Porque subí a YouTube un vídeo de una hora de zombies Que lo tendréis esta noche El cual, pues, no quería procesar Y ya cuando se acabó de procesar Eran como las 3 de la mañana, hora española Y consideré que no era una muy buena hora Así que sí, os quedasteis sin vídeo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer el día de hoy? Como siempre, pues, tenéis este de agar Que espero que os haya molado un montón Y no olvidéis que esta noche A las 11 de la noche, personalmente Tendremos el vídeo de zombies Muy, muy chulo Un custom map Que seguramente os mole Si os molan a los zombies Nada más que decir Como siempre, me molaría un montón Un buen like en este vídeo Para jugar más veces con vosotros Y eso Que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!